Volar Volar lo que es burlar, volar nunca he volado Si es verdad que he perdido la razón Con adictivos a ratos Beber, beber lo que es beber Algo me he castigado Y la verdad es que nunca me encontré Razón para dejarlo Robar, robar lo que es robar Robar si te he robado El pequeño nunca me ha gustado Pagar en supermercados ¿Dónde estás corazón? Dime la verdad, ¿dónde te has quedado? Apoyado en la pata de algún par Viendo la vida de lado ¿Dónde estás corazón? Dime la verdad, ¿dónde te has quedado? Apoyado en la pata de algún par Viendo la vida de lado Querer, querer lo que es querer Eso ya me he cansado Yo apostaba siempre llegando Y manuda, mierda de trato Follar, follar lo que es focar Te vuelves como al gato O en la barra me vas a encontrar Si quieres pasar un rato Beber, beber lo que es beber Algo me he castigado La verdad es que nunca encontré Razón para dejarlo ¿Dónde estás corazón? Dime la verdad, ¿dónde te has quedado? Apoyado en la pata de algún par Viendo la vida de lado ¿Dónde estás corazón? Dime la verdad, ¿dónde te has quedado? Apoyado en la pata de algún par Viendo la vida de lado ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Dime la verdad, ¿dónde te has quedado? Apoyado en la pata de algún par Viendo la vida de lado Viendo la vida de la noche Viendo la vida de lado